Es interesante como algunos libros te llegan en el momento correcto y en las situaciones correctas. Eso fue lo que me pasó a mí con el título de este video, The Hard Thing About Hard Things, de Ben Horowitz. Particularmente con un capítulo muy especial, que es, o bueno, ni siquiera un capítulo, una historia adentro de un capítulo que se llama La Lucha o The Struggle en inglés. En este, el autor describe su propia experiencia al frente de una empresa, Loud Cloud, y cómo tuvo que enfrentar una serie de problemas que parecían insuperables. Y justamente este capítulo en general, pero la historia en particular, se enfoca en cómo los líderes pueden hacer frente a esos momentos de dificultad y salir adelante. Esta historia yo la leí hace como cinco años y hace poquito la volví a leer y creo, e insisto, creo que tú la lees en momentos especiales. No quiero poner palabras en la boca del autor y no quiero que esto suene a que te estoy platicando el capítulo. Esto quiero intentar que te produzca lo mismo que me produjo a mí cuando yo la leí o la escuché, en este caso, porque iba yo en el coche escuchando el audio libro. Entonces, si me permites, regálame tres, cinco minutos de tu tiempo y déjame que literalmente te lea lo que Ben Horowitz explica en este capítulo, en esta historia. La lucha. Cada emprendedor crea su empresa con una visión clara hacia el éxito. Va a instaurar un ambiente increíble y a contratar a las personas más inteligentes para que le acompañen. Juntos van a construir un buen producto que le encanta a sus clientes y caa que el mundo sea un poco mejor. Va a ser absolutamente impresionante. Entonces, después de trabajar día y noche para hacer realidad su visión, se despierta para darse cuenta de que las cosas no salen según lo planeado. Tu compañía no se desarrolla como en la charla de Jack Dorsey a la que asististe. Tu producto tiene problemas que van a ser muy difíciles de solucionar. El mercado no es lo que se suponía que era. Tus empleados están perdiendo confianza y algunos de ellos han dejado la empresa. Algunos de los que dejaron la empresa eran bastante inteligentes y los restantes se han quedado preguntándose si tienen sentido quedarse. Se está botando el dinero en efectivo y el inversor de capital de riesgo te dice que será difícil levantar dinero dada la inminente catástrofe económica europea. Pierdes una batalla competitiva. Pierdes un cliente fiel. Pierdes a un gran empleado. Las paredes se empiezan a cerrar. ¿Dónde fallaste? ¿Por qué tu empresa no funcionó según lo previsto? ¿Eres lo suficientemente bueno para hacer esto? A medida que tus sueños se convierten en pesadillas, te encuentras en la lucha. Sobre la lucha. La vida es una lucha. Carl Max. La lucha es cuando uno se pregunta en primer lugar por qué creó la empresa. La lucha es cuando la gente te pregunta por qué no lo dejas y no sabes la respuesta. La lucha es cuando tus empleados piensan que estás mintiendo y tú piensas que puede que tengan razón. La lucha es cuando la comida pierde su sabor. La lucha es cuando crees que no deberías de ser el CEO de tu empresa. La lucha es cuando sabes que todo depende de ti y sabes que no puedes ser reemplazado. La lucha es cuando todo el mundo piensa que eres un idiota, pero nadie va a despedirte. La lucha es cuando la duda sobre ti mismo se convierte en auto-odio. La lucha es cuando estás teniendo una conversación con alguien y no escuchas ni una palabra de lo que se está diciendo, porque todo lo que escuchas es la lucha. La lucha es cuando quieres que pare el dolor. La lucha es la infelicidad. La lucha es cuando te vas de vacaciones para sentirte mejor y te sientes peor. La lucha es cuando estás rodeado de gente y estás solo. La lucha no tiene piedad. La lucha es la tierra de las promesas rotas y sueños aplastados. La lucha es un sudor frío. La lucha es donde tus entrañas hierven tanto que sientes como si fueras a escupir sangre. La lucha no es el fracaso, pero causa fracaso, especialmente si eres débil. Siempre si eres débil. La mayoría de las personas no son lo suficientemente fuertes. Cada gran emprendedor de Steve Jobs a Mark Zuckerberg pasaron por la lucha y lucharon. Así que no estás solo. Pero eso no quiere decir que tú lo consigas. Puede que no lo consigas. Es por eso que existe la lucha. La lucha es de donde viene la grandeza. Algunas cosas que pueden o no ayudar. No hay una respuesta a la lucha, pero aquí tenéis algunas cosas que me ayudaron. Es fácil pensar que las cosas que te inquietan preocuparán más a tu gente. Es falso. La realidad es que todo lo contrario. Nadie se toma las pérdidas de forma más comprometida que la persona más responsable. Nadie siente más que tú. Serás incapaz de compartir cada carga, pero comparte cada carga que puedas. Implica el máximo número de cerebros en los problemas. Incluso si los problemas representan amenazas existenciales. Cuando me encontré en Opsware, estábamos perdiendo demasiadas ofertas competitivas. Avisé a todo el mundo y dije que nos estaban pateando el culo. Y que si no detenían la hemorragia, íbamos a morir. Nadie parpadeó. El equipo se recuperó, construí un producto ganador y salvó mi pobre culo. No se trata de jugar a las damas. Es jugar a un maldito ajedrez. Las empresas de tecnología tienden a ser extremadamente complejas. Cuando la tecnología subyacente se mueve, la competencia se mueve. Se mueve el mercado. Las personas se mueven. Como resultado, es como jugar al ajedrez tridimensional en Star Trek. Siempre hay un movimiento. ¿Piensas que no tienes movimientos? ¿Qué opinas sobre sacar a la bolsa tu empresa con 2 millones de dólares en ingresos anuales y 340 empleados, con un plan para obtener 75 millones de dólares de ingresos el próximo año? Yo hice ese movimiento. Lo hice en el 2001. Considerado por muchos como el peor momento de la historia para sacar a bolsa una compañía de tecnología. Lo hice quedándome solo 6 semanas en caja. Siempre hay un movimiento. En el juego de la tecnología, el mañana no se parece nada al hoy. Si sobrevives el tiempo suficiente para ver el mañana, puedes lograr la respuesta que hoy te parecía tan imposible. 4. No te lo tomes como algo personal. La situación en la que te encuentras es probable que sea por tu culpa. Tú contrataste a la gente. Tú has tomado las decisiones. Tú sabías que el trabajo era peligroso cuando lo tomaste. Todos cometen errores. Cada CEO comete miles de errores. Evaluarte a ti mismo y ponerte una mala nota no va a ayudar. 5. Recuerda que esto es lo que separa a los adultos de los niños. Si quieres ser grande, este es el reto. Si no quieres ser grande, entonces nunca deberías de haber creado una empresa. El fin. Cuando estás en la lucha, nada es fácil y nada parece estar bien. Has caído en el abismo y parece que nunca vas a poder salir. En mi propio caso, por alguna suerte y ayuda inesperada, yo podría haber estado perdido. Así que para todos los que estéis en ello, te deseo que encuentres fuerza. Y les deseo que encuentres paz. Te recomiendo ampliamente el libro completo. Me sirvió haberlo leído en su momento. No porque sabía que lo iba a superar, pero por lo menos no estaba solo. Creo que Ben Horowitz pone en palabras lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Solamente quiero cerrar este video diciéndote que sin importar en dónde estés o qué estés haciendo, sigue así. De verdad, de todo corazón, te deseo la fuerza y la paz que se necesita para seguir adelante. Nos vemos pronto en los que siguen. Hasta luego.